Bueno, este es unos minutos antes del New Year, las chiquillas aquí en la mesa, sí, por allá los gorditos con el teléfono en la mano, aquí recorremos y está el moñoñongo bien alegre como siempre, rebobado de alegría, aquí vemos a las demás chicuelas, están esperando ya el New Year con desesperación, sí, ok, seguimos, sigue la familia, aquí tenemos al consuelo que ya está con la boca abierta, pero ahorita revive porque piensa que no estamos tomando video y no lo vamos a subir al Facebook, miren, bien, yo rápido reacciono, rápido reacciono, ok, aquí está la chamacada, sí, aquí están los amigos del Anthony, ya con copita en mano, uvas en mano, monedas en las pockets, esperando el New Year, ok, seguimos por acá y nos vamos a la recámara donde vamos a encontrar, ah, no, me equivoqué la recámara, sorry, voy para el otro lado, están en la recámara de Luigi, vamos entrando a la recámara y vamos a encontrar un desmadre en esta recámara y vamos a encontrar a estos pequeños diablillos, sí, el exterior de mis acompañados del primo, brincando sobre la cama de Luigi, ok, chicos, ¿ya están preparados para el New Year? Sí, 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 ok, en unos segundos, ok, vengan aquí a la habitación, por favor, regresamos de acá, regresamos a la sala, sí, esperando ya unos minutos más, que arribe el año nuevo, regresamos otra vez por aquí, seguimos tomando pictures, digo videos, que los videos se escamen en Facebook, y Alicia canta las cosas que tiene en los vinos del refrigerador, ¿preparados todos chicos, con sus monedas? venganse para acá todos, ah, recúntense, ok, todos preparados con sus copas, preparados, Saraná, venganse para allá, venganse de Questar, venganle sótmense, venganle sótmense, ya, no, 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 frente, ¡Susubas, susubas! ¡Susubas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!